De la Hoya, si Canelo vuelve a pelear con Vivol, será peor, Canelo es demasiado pie plano. Oscar de la Hoya no tiene muchas esperanzas de que su ex compañero Canelo Álvarez pueda derrotar a Dimitri Vivol en una revancha. Se le preguntó al fundador de Golden Boy Promotions, de la Hoya, durante un grupo de prensa sobre el próximo Ryan García vs. Pelea de peso ligero de Javier Fortuna en Los Ángeles sobre si cree o no que Álvarez puede tener éxito contra Vivol en una segunda pelea. Vivol derrotó a Álvarez por decisión unánime en mayo para retener su título de peso semipesado. De la Hoya, quien se separó de Álvarez en malos términos en 2020, fue franco sobre las perspectivas de su ex boxeador. Si Canelo vuelve a pelear con Vivol, será peor, dijo De la Hoya. Ese es el resultado final. Los estilos hacen las peleas. Álvarez, el campeón indiscutido de las 168 libras, tuvo problemas para conectar sus contraataques duros habituales contra el Veloz Vivol, cuyas fintas y combinaciones mantuvieron a Álvarez, normalmente compuesto, algo fuera de lugar durante su pelea por el título de peso semipesado de 12 asaltos. De la Hoya señaló que Álvarez ha tenido problemas para manejar a los peleadores que tienen un juego de pies ágil, señalando el ejemplo anterior de Floyd Mayweather Jr. que le propinó a la superestrella mexicana la primera derrota de su carrera en 2013. De la Hoya, además, agregó que Álvarez tiene la oportunidad de vencer a Vivol, pero solo si deja a su antiguo entrenador y manager Eddie Reynoso. A menos que Canelo cambie de entrenador, a menos que cambie de entrenador y mejore, y su juego de pies, mejore, no vencerá a Vivol, dijo de la Hoya. Creo que Canelo es demasiado torpe para alguien como Vivol que usa su cabeza y su inteligencia. Si miras las derrotas de Canelo, que son solo con Mayweather y Vivol, perdió por su juego de pies. Perdió porque los otros chicos eran ligeros de pies y el demasiado pesado de pies. Si cambia de entrenador, tiene la oportunidad de vencer a Vivol. Esta no es la primera vez que de la Hoya habla críticamente de Álvarez. Recientemente, de la Hoya razonó que Álvarez perdió ante Vivol porque Álvarez había pasado demasiado tiempo jugando al golf antes de la pelea. Una revancha con Vivol puede no tener lugar hasta la próxima primavera. Álvarez, 57-2-2, 39 Cos, está programado para defender sus cuatro cinturones de 168 libras contra su gran rival Gennady Golovkin, 42-1-1, 37 Cos, en su pelea de trilogía el 31 de septiembre. 17 en Timo Belarena en Las Vegas en The Zone Pay Per View. Si Álvarez derrota a Golovkin, se espera que intente vengarse de Vivol, 20-0, 11 Cos.